Kaneki, es una lastima pero nuestro tiempo de diversión ha terminado One, two, three, One, two, three, Drink One, two, three, One, two, three, Drink One, two, three, One, two, three, Drink Turn back Tell I know how it's gone I, gonna swing From the ch hotspot From the chandelier I, gonna feel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!